Bueno, Dios les bendiga, saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida, este es su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios, para traerles a ustedes hoy un gran debate, un gran compartir de la palabra de Dios, que se ha titulado, dijo Isaías que el Padre mismo vendría, ese es el debate que hoy nos ha reunido, el cual vamos a compartir con cada uno de ustedes. Para esto tenemos la presencia de dos ministros, uno de parte de la Trinidad y otro de parte de la Unicidad. Vamos a presentar a nuestros dos exponentes, Pastor Barrio de la Torre, muy buena tarde, el Señor Jesús le bendiga. Amén, bendiciones, gracias Alexander, gracias por darme nuevamente la oportunidad de estar aquí, me siento muy regociado de poder estar compartiendo en esta tarde con usted, y gracias al ministro Juan Diego Correa, que amablemente aceptó mi invitación a que tuviéramos este programa y este compartimiento de ideas bajo una pregunta en señas aías que el mismo padre le tendría, es la pregunta. Evidentemente, mi respuesta a través de interrogante es un no, y estaré haciendo, tendré dos exposiciones. En mi primera exposición estaré demostrando todos mis argumentos, absolutamente todos mis argumentos los exposaré en mi primera ponencia, y en mi segunda ponencia me dedicaré a defender mi exposición. Mi exposición tiene tres partes, la primera se llama la ausencia del sustantivo mismo, etzen, en hebreo, en los originales de Isaías, en los versos usados por la unicidad para afirmar que el mismo padre vendría, a saber, y sea 33, 22, y sea 35, 4, 8, y sea 52, 6. Segunda parte, refutación a la interpretación de algunos textos que utilizan los necesarios para decir que el padre vendría, y la tercera parte es que la Biblia declara que el padre tiene un siervo, un escogido, y tiene un enviado. Muchas gracias, muy amables. Bueno, damos gracias al Pastor Bruno de la Torre por estar hoy con nosotros en este debate, le damos la bienvenida a este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. También tenemos a Juan Diego Correa, él es ministro también del Evangelio, es apologista y escritor de la unicidad. Juan Diego, Dios te bendiga. Saludo, hermano Alexander, un saludo para usted, muy caluroso en esta tarde en el nombre del Señor Jesús. De antemano también le agradezco por permitir que en esta tarde podamos hacer uso de este canal para dar testimonio de la verdad y que el nombre de Jesús sea glorificado. También saludo de manera cordial en el nombre del Señor Jesús, Pastor Braulio de la Torre, con el cual estaré debatiendo en esta tarde acerca del tema Enseña el libro de Isaías que el Padre vendría. Por mi parte, estaré defendiendo la verdad que presentan las escrituras en el libro del profeta Isaías, el cual revela o manifiesta de manera clara y enfáticamente que el Padre o Jehová mismo era quien vendría a salvarnos a través de su manifestación en carne, pues el único que podía salvarnos era el Padre mismo, según Isaías 43.11. Demostraría a través de la sola escritura, sin pensar más allá de lo que está escrito, que todos los anuncios proféticos mencionados en el libro de Isaías acerca de que el Padre vendría, se cumplen satisfactoriamente en la persona de Cristo según el Nuevo Testamento, mostrando así la simetría entre el libro de Isaías y el Nuevo Testamento con respecto a la aparición del único Dios en la carne. Esta es una excelente oportunidad para que todos aquellos que han pensado que aquel que vino a salvarnos fue una persona o un ser diferente al Padre, incluyendo al Pastor Braulio, puedan entender a través de una buena interpretación bíblica, sin pensar más allá de lo que está escrito, de que no fue una persona diferente al Padre quien vino a salvarnos, sino más bien que fue el Padre mismo quien vino a salvar al hombre perdido a través de un velo de carne, siendo el Hijo, el Emanuel Salvador, el inicio de la aparición del Padre en una forma visible a los hombres, según Juan capítulo 1, del verso 1 al 14, Colosenses 1 al 15, en adelante. Así que estamos dispuestos a compartir de la palabra del Señor en esta tarde y que el Señor sea glorificado. Gracias, Juan Diego. Por favor, apagan sus micrófonos. Bueno, el debate hoy se va a llevar en el siguiente formato, cada uno de ellos va a tener dos tiempos de 20 minutos para exponer su punto de vista. Van a haber cinco preguntas después de estos 20 minutos referente al tema. Después de esto, habrán 10 minutos para refutación y se incluye en esos 10 minutos la despedida. Les agradezco que por favor se rijan al tiempo y vamos a hacer un debate con altura. Yo sé que tenemos diferencias, digamoslo así, de pensamientos acerca de las escrituras, pero esto va a ser un debate con mucho respeto, como el Señor nos ha mandado a amarnos los unos a los otros. Empieza este debate el amigo Pastor Braulio de la Torre. Pastor, tiene sus 20 minutos a partir de ahora. Sí, correcto, Alexander. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, la primera ponencia mía va a tratar sobre la ausencia del sustantivo mismo, el Zen, en Isaías capítulo 33, verso 22, Isaías capítulo 35, verso 4, Isaías capítulo 35, verso 8, Isaías capítulo 52, verso 6. La disertación tiene que estar basada únicamente en el libro de Isaías y solamente cuando el Nuevo Testamento confirme que es una, digamos, un cumplimiento de un determinado pasaje, así lo vamos a hacer, porque la base es el libro de Isaías. Tenemos que seguirnos dentro de eso porque el mismo título así lo advierto. Bueno, cuando uno constantemente escucha a los universitarios decir que el mismo Padre vendía, ellos apelan a cuatro textos. Repito, Isaías capítulo 33, verso 22, Isaías capítulo 35, verso 4 y verso 8, Isaías capítulo 52, verso 2. Entonces, Isaías capítulo 33, verso 22, dice, porque Jehová es nuestro juez, nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Pero resulta que en el original hebreo el sustantivo mismo no aparece. Cuando uno escucha a los universitarios, decir, dice, él mismo, él mismo, hace un énfasis en el sustantivo mismo, pero no aparece en el original hebreo y eso se convierte en una problemática insalvable para la unicidad. Mire, no aparece en el Códice de Alepo, es el Códice más prestigioso y más antiguo que existe para el texto más herético y en relación a lo que tiene que ver con la traducción del Antiguo Testamento. No aparece tampoco en el Códice de Leningrado, que aunque es posterior al Códice de Alepo, es más completo del que el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado y complementa lo que el Códice de Alepo no tiene. No aparece ningún interlineal hebreo, ni en español, ni en inglés, ni en ningún idioma, y no aparece tampoco en la Biblia hebraica Stugartensia. Entonces, el sustantivo mismo no aparece, repito, en ese capítulo 33, verso 22, ese 35, verso 4 y verso 8, y tampoco aparece en ese capítulo, capítulo 52, verso 6, leo y ese capítulo 35, 4. Decidá los de corazón apocado, esforzado, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo, Dios mismo, vendrá yo a salvar. Entonces, en el original aparece el término mismo, no aparece el término mismo. En el 8 dice, habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará el mundo por él, sino que al mismo estará con ellos, el que anduviera en este camino, por torpe que sea no se atreverá, tampoco aparece mismo. Dice el capítulo 52, verso 6, alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí, estaré presente. Entonces, no sé si bien, oígame bien, que tampoco aparece el término mismo, que en hebreo es etsen. Entonces, si no aparece, entonces yo pienso que ya es tiempo que los unicitarios dejen de estar haciendo hincapié en la palabra mismo, que no aparece en los finales, ni en el Códice de Alepo, ni en el Códice de Leningrado, y tampoco aparece, oígase bien, en ningún interlineal hebreo-español, a ningún idioma, y no aparece en la Biblia hebraica, es tu garteta, la cual pues yo tengo en mi poder. Por otro lado, con respecto a 6, al capítulo 35, verso 6, en adelante los unicitarios dice, pero es que mira cómo se cumple el capítulo 11, vamos a ver, los ojos de los hijos serán abiertos y los dios de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la ciudad. Entonces, nos vamos ahora a Mateo capítulo 11, que los unicitarios dicen, claro, porque mira que Jesús vino haciendo esos milagros, pero vamos a ver la pregunta que realiza él, Juan el Bautista hace una pregunta en Mateo capítulo 11, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 11, verso 2. Entonces, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Aponiendo eso le dijo, iré a saber a Juan, las cosas que hoy si veis, los hijos ven los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, son muertos sobre ese anunciado el evangelio. Entonces, aquí el asunto es la pregunta que hace Juan, ¿quién ha de venir? Quiero decir algo muy importante para los amigos de la unicidad. Los judíos nunca han creído que el padre vendría. Nunca han creído que los padres vendrían. No aparece ningún rabino haciendo la afirmación que el mismo padre vendría, o Hashem como lo llaman ellos. No hay nada en el Talmud que diga que el padre vendría, ni hay nada en la misdraz que diga que el padre vendría. Los únicos que interpretan a un padre viniendo no son los judíos, ya que los unicitarios afirman que ellos tienen la misma fe judía, pero quiero decirles, los judíos no creen que el padre vendría y los judíos no creen que el enviado es el mismo que lo envió. Entonces, ¿a quién esperaba que viniera? ¿Quiénes estaban esperando a los judíos que vinieran? Por un lado esperaban al profeta de Deuteronomio capítulo 18, verso 15 y 18, donde el padre Jehová dice que levantaría un profeta. No se auto levantaría él mismo, porque uno no se auto levanta. Eso no tiene ni sentido, ni tiene ningún tipo de coherencia, ni bíblica, ni mental. Esperaban a Elías también y también por otro lado estaban esperando al Mesías. Y eso lo podemos ver corroborado en Juan capítulo 1, alabado sea el nombre del Señor, Juan capítulo 1, verso 20 y 21 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y les preguntaron, ¿qué fue eres tú, Elías? Dijo, no soy, eres pues tú el profeta y respondió, no. Los judíos no estaban esperando al profeta porque si hubiese, al padre, perdón, porque si hubiese sido así, hubieran dicho, ¿eres tú el padre? No, señoras y señores. Los judíos nunca han esperado a Hashem, los judíos nunca han esperado al padre. En los días de Jesús esperaban al Mesías, al profeta y esperaba a Elías. Juan capítulo 1, verso 20 al 21. Y con esto entonces entiendo que cuando Jesucristo comienza a realizar todo ese tipo de milagros, bendito sea el nombre del Señor, simple y llanamente, lo está haciendo como un enviado de Hashem, como un enviado de Dios quien obra en el poder y en la gloria de ese que lo envió. Entonces, nótese, para terminar mi primera parte, que en los originales no aparece la palabra mismo, que es en hebreo la palabra etzen. Y los judíos no estaban esperando a ningún padre encarnado, ni ninguna manifestación del padre, ni ninguna manifestación. Y dijo, no, señor, eso es extraño y completamente distante del pensamiento judío. Y por otro lado, los judíos no creen que el que Hashem es el mismo Mashiach, es decir, que es el mismo, perdón, que es el mismo unido, que es el mismo Mesías. Mi primera parte ahí termina. Ahora, por otro lado, voy a citar algunas versiones que no traducen mismo en los textos que ya cita anteriormente. Por ejemplo, no lo traducen así, lenguaje actual, la versión israelita nazarena, la Santa Biblia de Martín Nieto, versión de la Universidad de Jerusalén, ninguna de las personas internacionales traduce mismo en los textos de Isaías que mencioné, el libro del pueblo de Dios, Biblia del peregrino, Nueva Biblia Española, Nueva Biblia Latinoamericana, ninguno de los Dios habla hoy, ninguna versión de Jerusalén, ni Castillán, ni Yunemann, se traduce mismo en los textos de Isaías, los cuatro textos de Isaías, los cuales anteriormente hice referencia. Entonces, ahí termino yo mi primera parte. Mi segunda parte tiene que ver con la refutación que voy a hacer a la interpretación que da a los unicitarios algunos textos de Isaías. Y me voy primeramente a Isaías capítulo 7, verso 14, donde se dice que Jehová mismo, Hashem mismo, de la mejor forma hebrea que se puede hablar, él mismo daría una señal. Y dice la señal que la Virgen concebiría un hijo y lo llamaría Emanuel. Pero entonces, ¿quién es el que va a llamar Emanuel? A ese que nace, evidentemente, la Virgen. Y llamará su nombre. Ese nombre es posesivo de tercera persona y yo no puedo estar, si yo soy primera persona, si yo soy un yo, no puedo estar diciendo, refiriéndome a mí mismo como un su. Ahora, óigame bien, ahí en Isaías capítulo 7, 14, no habla por ninguna parte de un padre encarnado, ni nos habla en ningún momento de un padre que vendría. Dice un hijo, no es una manifestación hijo, no es un modo hijo, absolutamente, repito, eso es ateno totalmente a la mentalidad judía, con la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Por tanto, el Señor mismo dará señal que aquí la Virgen conseguirá, está hablando de una tercera persona, en este caso la mujer, y dará a los un hijo, quien la mujer, y llamará, ¿quién la va a llamar? La Virgen. Su nombre, Emanuel, no dice llamará mi nombre o yo me voy a encarnar. Isaías 7, 14, no habla nunca por ningún lado de un padre encarnado. Solamente podemos ver eso cuando tenemos la idea preconcebida de un padre encarnado, y entonces encontramos en la Biblia lo que nosotros queremos encontrar. Isaías capítulo 7, verso 14, que se cumple en Mateo 1, 22 al 23, no tiene absolutamente nada que ver. Es el anuncio del Padre Eterno del nacimiento de su hijo. Ahora, hago algo también, cito de memoria, a ese hijo que nacería, el Padre Jehová lo llama tú, tu pronombre personal de segunda persona. Le dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Dónde lo dice el padre? Hablando del hijo, no hablando de sí mismo, porque es que yo no me refiero a mí como un tú, yo me refiero a mí como un yo. Imagínese el pastor Pablo refiriéndome a mí mismo como un tú y hablando conmigo mismo. Entonces, a ese hijo, que van a ser en Isaías 7, 14, cumplido en Mateo 1, 22 al 23, el padre en el bautismo le dice, Marcos 1, 11, Lucas 3, 22, le dice, tú eres mi hijo amado. Pero el ministro Juan Diego Correa tendrá que explicar cómo, si el padre es el mismo que nace, ese padre le está diciendo al hijo tú. Y aparte de eso, la Biblia dice que la voz vino del cielo. Marcos 1, 11, tendrá que explicarnos el ministro Juan Diego Correa, Lucas 3, 22, y tendrá que explicarnos dos cosas. ¿Por qué la voz viene del cielo y por qué la voz se refiere al hijo como un tú? Nadie, en sus sanos juicios, se autodenomina como un tú, se autodenomina como un yo. Y nadie, amigas y amigos, habla a Isaías 7, verso 14. Ahora voy a pasar a otro texto, que es el texto relacionado con Isaías 9, verso 6, donde la unicidad cree que ha encontrado la prueba de que el Padre Eterno es Jesús. Pero yo hoy les voy a hacer una explicación desde el original hebreo, que creo que el amigo Juan Diego Correa también tiene que apelar a este mismo idioma para hacer su interpretación, si así lo desea. Leo Isaías 9, verso 6, literal hebreo. Oígame bien, así es como se dice Isaías 9, verso 6. Entonces, quiero hacer una aclaración primero. No siempre cuando se dice de Padre, se refiere al Padre Eterno, a Hashem, como lo llaman los hebreos. Ahí la palabra Padre se traduce como Habi o se traduce como Ad. La palabra Padre tiene diversas connotaciones en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice que Jabal fue padre de los que habitaban en tienda, ahí significa fundador, iniciador, precursor. Cuando José dice que Jehová lo puso a él como padre del faraón, nadie va a creer que se refiere a un padre engendrando o se refiere al Padre Eterno. Ahí es como un consejero o un guiador. También Eliseo llamó a Elías cuando está siendo arrebatado. Le dice Padre mío, Padre mío. Él significa maestro o tiene la connotación de maestro. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 21, cuando el rey de Israel se refiere a Eliseo, le dice padre, indicando que es su maestro. Entonces, óyeme bien, la palabra Habi tiene connotaciones como maestro, precursor, iniciador, entre otras cosas, consejero, consejero sabio. Y eso mismo lo dicen y lo aprueban los raditos, benditos del Señor. Y está la otra palabra que es Ad, Ad, que habla, óigaseme bien, de una perpetuidad de la cual Jesucristo va a ser precursor. Entonces, cuando dice Padre Eterno, no está diciendo el Padre Eterno, porque no, el artículo definido, él no aparece en ningún manuscrito hebreo. Y si el amigo Juan David Correa quisiera afirmarlo, yo quisiera que nos dijera cuál es ese manuscrito y nos dijera exactamente cómo se podría hablar de un artículo definido que no existe, que no existe. No dice el Padre Eterno, se llamará su nombre. El término es llamar es cara y no significa será o es simplemente el sentido de indicar algo, pero no quiere decir que sea el Padre Eterno. Ahora, note usted lo siguiente. Cuando la Biblia dice Padre Eterno, ahí lo que está indicando es que Jesucristo es el precursor de la perpetuidad. Nótese y voy a demostrar lo que es así, porque el término hebreo que se utiliza ahí es Ad, Ad, que a la vez tiene su raíz en el sustantivo Adá, que significa a un tiempo que avanza y que continúa, óigaseme bien, hacia adelante en perpetuidad. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que Jesucristo es el precursor de la eternidad o de la perpetuidad de aquellos que creen en su nombre. Porque posteriormente dice, la traducción rena cualera dice príncipe de paz, pero la idea mejor, óigaseme bien, es que tendrá un dominio de paz universal. O sea, precursor de la perpetuidad, iniciador de la perpetuidad, es decir, de la salvación en los que creen en él, y tendrá un dominio de paz. ¿Quién? El que nacería. Ahora, ¿por qué no es el Padre Eterno? Primero, ¿por qué no dice el Padre Eterno? Ahora, la palabra que se traduce en reina valera como eterno, no es la palabra Eloán. La palabra Eloán es aquella palabra que significa eternidad desde siempre y para siempre. Pero la palabra que se utiliza en ese año es en eterno, que se traduce como eterno, no es Eloán, es Ad. Es otra clase de perpetuidad. Es la perpetuidad que inicia Cristo, la vida eterna que existe a Cristo para todos aquellos que creen en su nombre y viviremos eternamente con él. Porque Cristo es el autor, óigaseme bien, de la perpetuidad de la salvación, pero no es el Padre Eterno. Porque si hubiese sido el Padre Eterno, como afirma la unicidad, entonces el lugar del término Ad, utilizaría el término Eloán, como sí se utiliza en Isaías capítulo 40, verso 8, donde se dice que Jehová es eterno. Entonces ahí aparece como Yahweh Eloán, pero acá aparece como Habitab. Entonces, Eterno, en Isaías 9.6, no es lo mismo que Eterno en Isaías capítulo 40, verso 28. Y esto nos demuestra que Jesús, repito, no es el Padre Eterno, es el precursor o el iniciador, óigase bien, de la perpetuidad, de la eternidad para todos aquellos que en él creen. Y con su reinado Jesucristo traerá un dominio de paz mundial. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Ahí también hago una nueva claridad. Otro texto al cual quiero hacer alusión. Isaías capítulo 40, verso 3. Entonces los unicitarios leen en la Reina Valera. Dice, preparad camino a Jehová. Pero quiero decirle que el original hebreo no dice a Jehová, dice de Yahweh. Preparad, barred, limpiad el camino de Yahweh. Ahí aparece lo que se traduce en Reina Valera 60 como preparad es el verbo panad. Verbo hebreo panad significa limpiar, barrer, arreglar el camino de Dios, no el camino a Dios. Óigase bien. Entonces, Isaías capítulo 40, verso 3. No está afirmando por ningún lado que el Padre vendría. Ahora vamos a concatenar. Isaías capítulo 40, verso 3. Lo vamos a concatenar con Lucas capítulo 3, verso 4. Dice la Escritura, como está escrito en el libro de las palabras del profeta. Dice, ¿qué dice? Vos del que claman el desierto. Preparar el camino del Señor. Del Señor. No a el Señor. No al Padre. No una encarnación de Padre. Andereza sus sendas. Ahora le explico lo siguiente. En el verso 2 dice, Lucas 3, 2. Siendo Anás y Caipás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Él fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, vos del que claman el desierto. Preparar el camino del Señor. Endereza su senda. Recuerde que Juan, en el capítulo 1, verso 31, dice, yo no le conocía. Pero resulta que Juan, antes de ser el precursor de Jesús, no de ningún Padre encarnado. Porque la presión de un Padre encarnado es ajena a la mentalidad judía, a la mentalidad cristiana ortodoxa y es ajena a la escritura. Oiga bien. Bueno, está indicando que él no le conocía a Juan 1, 31. Pero cómo si Jesús es el mismo Padre, el Padre le habló a Jesús en el desierto. Lucas capítulo 3, 12. Vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Entonces, ¿cómo Juan le puedo decir que no lo conocía? Si ya le había hablado. Sí, según la unicidad de Jesús, el Padre le había hablado en el desierto. Entonces, el que le habló a Juan en el desierto, Lucas capítulo 3, verso 2, no puede ser el mismo el cual Jesucristo venía siendo su precursor. Por tanto, la pretensión de la unicidad, es decir, que si al capítulo 40, verso 3, está anunciando Jehová, se cae por el original hebreo y se cae porque en Isaías que Lucas 3, 2, dice, vino palabra de Jehová, Juan está en el desierto. Juan decía, Jesús no le conocía, sino el que me mandó a bautizar, bendito sea el Señor mío, sobre que en vez de ascender el Espíritu santo. Ahora, imagínese Jesús descendiendo sobre Jesús, lo cual sería una cosa que no tiene, digamos, ningún tipo de sentido. Otro pasaje que utiliza también la unicidad al respecto de Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, no voy a alcanzar a hacer mi tercera parte, ya me queda poco tiempo, y sea capítulo 60. Vamos a mirar, vamos a mirar aquí, y el amigo Juan Diego está en la obligación de refutar mis argumentos punto por punto, y también está en la obligación de refutar la aplicación morfológica, semántica, que he hecho del idioma hebreo en esta hora. Dice, sería 60, levántate, resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, lo cual muchos dicen, claro es que la gloria de Dios, nada si Jesús es la gloria. Malas noticias. Ahí la palabra que se traduce como, como nacer, esta palabra charat, la palabra hebrea charat, que en el literal hebreo se traduce de la siguiente forma, levántate, resplandece porque la gloria de Jehová se ha levantado, brilla o sale. No está en un pasado como aparece en Reina Valera, está como un presente activo, un presente continuo. La gloria de Jehová se levanta sobre ti, no nace el verbo charat, bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Y con respecto, al texto que estoy hablando sobre Isaías capítulo 60, por ninguna parte, amigas, amigos, hermanas y hermanos, nos habla de un padre naciendo. Simple y llanamente, charat habla, oígase bien, de la gloria de Jehová, se levanta, que brilla y que se eleva. Ahí llega mi primera exposición. La voy a redondear, me quedan unos segundos por ahí. La ausencia del término ese mismo en hebreo, la ausencia de la palabra hebreo en los originales, en el Códice de Alepo, de Leningrado, en ninguna interlineal aparece. Isaías capítulo 7, 14, no habla de un padre encarnado, habla del anuncio del hijo de Dios, señalada del padre. Él no se puede llamar a sí mismo como un tú, porque ese padre, Marcos 1, 11, Lucas capítulo 3, 22, el padre desde el cielo, está en el cielo ubicado. Leida habla el hijo que está en la tierra y le dice, hijo amado. Y entre otras cosas, uno no se puede llamar a sí mismo, lo cual eso se llamaría narcisismo. Nada tiene que haber, Isaías capítulo 9, el iniciador de la perpetuidad, eterno ahí no se lo han, es Ad, e Isaías capítulo 60, verso 1. Muchas gracias, muy amable de su parte. Gracias. Bueno, se han cumplido los anuncios, los primeros 20 minutos del mensaje, bravo, 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 bravo. Nuestro hermano, Juan Diego Correa. Juan Diego. Debe tiempo para cerrar, ya cierro, ya cierro, disculpen. Gracias. Sigue Juan Diego, Juan Diego, hermano Juan Diego, por favor. Inicia tus 20 minutos ya. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Bueno, acabamos de escuchar la primera exposición, disertación, que tuvo el pastor Braulio de la Torre. Obviamente negando, pues, la verdad bíblica acerca de que era Dios el Padre quien vendría a salvarnos, ¿cierto? Bueno, yo espero con la ayuda de Dios mostrar en esta oportunidad todas las pruebas que nos arroja el libro del profeta Isaías, donde se asevera que el Padre y no otro, que era quien vendría a salvarnos, y que Jesucristo no es más que la evidencia del Padre mismo que asumió la condición de hombre para rescatarnos y librarnos del pecado, como lo dice Tito, capítulo 2, del verso 11 al verso número 14. Como primero, quiero traer a colación unas palabras que el pastor Braulio hizo en un debate que tuvo con el pastor unicitario Luis Polo. Este debate se llevó a cabo el 14 del 4 de febrero del presente año. El pastor Braulio dijo lo siguiente en el minuto 28, 28, en el segundo, en los segundos 10 al 28 con 36 segundos. Él dijo lo siguiente, no hay un solo versículo en el Antiguo Testamento que hable de que el Padre se encarnaría, que el Padre se haría hombre. Y obviamente pues dijo otras palabras, pero tomo estas para traerlas a colación. La pregunta es, según 1 Timoteo 3, 16, Dios fue manifestado en carne, así lo dice el texto, Dios fue manifestado en carne. Si el Dios, si el Dios del que hace vención no es el Padre, según 1 Timoteo 3, 16, Entonces, ¿fue otro Dios aparte del Padre quien se manifestó en carne o fue el único Dios el Padre quien vino en una condición de hombre? Esa es una pregunta interesante, porque si la Biblia no habla de que el Padre vendría, según la Trinidad, de que no fue el Padre quien se manifestó en carne y vino a este mundo en la condición de hombre, para redimirnos del pecado. Entonces, según 1 Timoteo 3, 16, ¿cuál Dios se manifestó en carne? ¿Cuál Dios se manifestó en carne? Análisis, haciendo un análisis de algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, por ejemplo, es aquí el capítulo 34, con estos textos que quiero, como primero, demostrar de que el Antiguo Testamento sí enseña de que era el Padre quien vendría, el único Dios iba a venir, bendito el nombre del Señor. Es aquí el capítulo número 34, dice lo siguiente, verso 11 al verso número 12, porque así ha dicho Jehová el Señor, ¿quién lo dijo? Jehová el Señor, el único Dios. He aquí yo, yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré. ¿Quién las irá a reconocer? El Padre, Jehová, el único Dios. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Habla de que Jehová era el que vendría a buscar sus ovejas. Esto tiene una gran simetría, una gran armonía con el Evangelio de Juan, el capítulo número 10, cuando habla de Jesús como el buen pastor. Juan capítulo número 10 dice, volvió pues, verso número 7, Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy pues, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces vemos que aquí hay una gran armonía entre Ezequiel, capítulo Ezequiel, el texto que leímos, Ezequiel 34, con lo que nos enseña Juan capítulo número 10. Sí, dice que en Ezequiel dice que Jehová iba a reconocer sus ovejas. Era él quien las iba a reconocer. Era él quien iba a venir a reconocerlas. Y entonces vemos en Juan capítulo número 10 que Jesús ya toma ese apelativo de pastor como el buen pastor y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahí se está mostrando de que es el mismo pastor de Juan capítulo 10, el que habló en Ezequiel capítulo 34. Si nosotros también miramos Salmo, el texto de Salmos, capítulo número 130, Salmo 130. Mire lo que dice tan interesante. El Salmo 130. El verso número 7 y verso 8 dice lo siguiente. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él y él de quien está hablando, está hablando de Jehová. Él redimirá. A Israel de todos sus pecados. Quién iba a redimir a Israel de todos sus pecados? Era Jehová. No era otro diferente al único Dios. No era otro diferente al padre. Era Jehová y él redimirá a Israel de todos sus pecados o él salvará a Israel de todos sus pecados. Pero miramos también una armonía con Mateo capítulo 1, donde aparece ya Jesucristo y dice que este Jesús salvaría a su pueblo de todos sus pecados. La pregunta es por qué ya aparece Jesús salvando a Israel de todos sus pecados. Sabiendo que en el Salmo número 130 era Jehová quien iba a salvar, él iba a redimir a Israel de todos sus pecados. La conclusión es sencilla porque es el mismo salvador. El salvador de Mateo 1 es el mismo salvador que habló en el Salmo número 130, que se mencionó en el Salmo número 130. Bendito el nombre del Señor. Quería hacer alusión a esto como primero para mostrar de que la idea de que no hay un solo versículo en el Antiguo Testamento acerca de la manifestación del único Dios en la carne. O de que el Padre vendría es completamente errada. Decir eso es negar la verdad bíblica. Decir eso es negar de que las escrituras nos están hablando de que el Padre sí vendría a salvarnos. Era él, no otro. Se debe tener en cuenta que la única forma en que el Padre, Jehová, podía lograr la salvación de todos los hombres era a través de su encarnación o de su manifestación en carne, como lo enseña Primera Timoteo 3.16. Era algo necesario que el Padre asumiera un velo de carne para llevar a cabo su obra de salvación. Sabiendo de antemano que el Padre es el único salvador. Eso hay que tenerlo bien presente. De que el Padre es el único salvador. Isaías 43. El texto de Isaías 43. Dice lo siguiente. Verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso lo está enseñando Isaías 43. También podemos mirar Isaías 49, verso número 26. Que dice lo siguiente. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. También podemos mirar el texto de Oseas, el libro del profeta Oseas, en el capítulo 13. Yo lo busco por aquí para leerlo textualmente. Oseas 13, 4. Dice, más yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro salvador, sino a mí. Entonces la Biblia empatiza de que el Padre es el único salvador y por ende, él es el único que podía venir a salvarnos. El libro del profeta Isaías nos habla en muchas ocasiones acerca de que el Padre, o acerca de la futura manifestación del único Dios en la carne, o de que Dios el Padre, Yahvé, vendría a salvarnos. Y es que a eso vino Cristo, a salvar a los pecadores, 1 Timoteo 1, 15, y a dar su vida en rescate por muchos, Mateo capítulo 20, verso 28. Y es interesante, si estamos hablando de que si el libro de Isaías enseña de que el Padre vendría, entonces hay una pregunta bien interesante, y es, si el único Dios iba a venir, ¿cómo iba a venir? ¿De qué manera se iba a presentar el único Dios? El único Dios vendría como un hijo. Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías 9, del 1 al 6, Mateo capítulo 1, del 21 al 23, nos hablan acerca del hijo. Pastor Pablo hacía mención de Isaías 7, 14. Y obviamente Isaías 7, 14 nos está hablando de una señal. Esa señal era el hijo. El hijo que iba a aparecer, el hijo que iba a tener una existencia. Ese hijo era la señal. ¿De qué era la señal el hijo? Era la señal de la manifestación de Dios en carne. En otras palabras, el hijo era el cumplimiento del misterio de la piedad, de que el único Dios fue manifestado en carne. Por eso habla de que el hijo, ese que iba a nacer en Belén, tomaría el nombre de Emanuel, traducido es Dios con nosotros. Así lo dice la escritura. La pregunta es, si ese Dios con nosotros no es el Dios Padre, entonces, ¿qué Dios es? Porque bíblicamente solo hay un Dios que es el Padre. Fuera del Padre no hay otro Dios. Entonces, si nos habla de que ese Dios, ese hijo, es Dios con nosotros, entonces, ¿sería el Dios Padre o qué otro Dios sería? Porque bíblicamente hay un solo Dios y Padre, según Efesios, capítulo 4, verso número 6. El único Dios vendría como un siervo. Filipenses, capítulo 2, verso 7. El único Dios vendría como un hombre. Filipenses 2, 8. El único Dios vendría como el postrera Adán. Romanos, capítulo 5, del 1 al 21. Voy así rápido para poder explicar otros puntos interesantes. El único Dios vendría como el cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. El único Dios vendría como el varón perfecto, según Efesios, capítulo 4, verso 13. Concluimos que la persona de Cristo es el reflejo evidente de la aparición del único Dios, el Padre, el cual participó de carne y sangre, al igual que los demás hombres. Hebreos, capítulo 2, el verso 14. Miren lo que dice. Hebreos, capítulo 2, verso 14. Los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bendito el nombre del Señor. Así que nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos está aclarando de que hay un solo Salvador, el Padre, Jehová. Ese único Salvador anunció de que él vendría. Ese aquí el capítulo 34, Salmo 130, lo acabamos de mirar. Y yo sé que el pastor Braulio está hablando de algunos textos de Isaías. Y dice que en algunos textos como Isaías 33, 22, Isaías 35, dice que la expresión mismo no aparece, no aparece. Yo no me voy a poner aquí a mirar el hebreo, a mirar cómo podemos la forma de negar tantas cosas. Si usted mira los textos que el pastor Braulio hizo mención y que no aparecía en la expresión mismo, el mismo. Usted se da cuenta de que si usted le omite, si usted le omite al texto esa expresión, el texto sigue teniendo su esencia de que era Dios el que iba a venir. Él sigue teniendo su misma esencia, su mismo significado de que él iba a venir. Porque créame, pastor Braulio, nosotros no nos basamos solamente en esos textos que usted mencionó para hablar de la manifestación de Dios en carne. Son algunos textos que aparecen en Isaías. Pero si nos ponemos a mirar todo el Antiguo Testamento, hay muchos textos donde nos hablan de que iba a venir el Salvador, el Jehová, iba a venir a redimirnos del pecado. Él mismo iba a venir. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, si nosotros analizamos Isaías 35, y estoy tocando los textos que el pastor Braulio también tocó en su exposición. Isaías capítulo 35, porque estamos hablando del libro de Isaías. Isaías 35 dice lo siguiente. Lo leo desde el verso número 4. Decía los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, pero omitámosle el mismo. Diría Dios vendrá y os salvará. Le cambió la esencia al texto, le cambió el significado. Para nada. Era Dios que vendría a salvarnos. El verso número 5 empieza con un entonces. Iba a mostrar lo que iba a ocurrir en el momento en que se cumpliera la escritura. Iba a mostrar lo que iba a ocurrir en el momento en que Dios vendría a salvarnos. ¿Qué iba a ocurrir? Que los ciegos, los ojos de los ciegos serían abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirían. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrenten en la soledad. Eso era algo que iba a ocurrir en el momento en que Dios se manifestara en carne, en que Dios vendría, en el momento en que el Señor haría presencia entre los hombres. Y obviamente tenemos que ir a Mateo. Donde hay un cumplimiento de esta palabra maravilloso. Mateo capítulo 11. Y estoy tocando estos textos para demostrar su verdadera explicación. Porque es que nosotros no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Nos conformamos con la sola escritura. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, les envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Mire que Juan el Bautista tenía la noción, el conocimiento, de que había alguien que había de venir. De que había alguien que en un momento dado iba a aparecer. Bendito el nombre del Señor. Y él al escuchar los hechos de Cristo, se inquieta y dice, mire, hay que preguntarle, ¿Él es el que ha de venir o esperaremos a otro? La pregunta de Jesús fue contundente. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Y haces saber a Juan las cosas que oís y veis? Los ciegos ven, los ciegos, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. En otras palabras, dígale a Juan que yo soy el que había de venir, que no tienen que esperar a otro. Yo soy el que había de venir. Yo soy el de Isaías 35. Sencillamente. Tiempo. Hasta ahí, ok. Bueno, cierre su micrófono, Juan Diego, por favor, hermano Juan Diego. Sí, señor. Bueno, han pasado también los primeros 20 minutos del ministro Juan Diego. Vamos a los segundos 20 minutos del pastor Braulio de la Torre. Pastor Braulio de la Torre, continúe con sus segundos 20 minutos, por favor. Muchas gracias, Alexander. Estoy empezando a las 2.55, un poquito avanzado, pero bueno, gloria. Bueno, voy a hacer algunas salvedades por respecto al ministro Juan Diego. Muy respetuosa su exposición. Eso es importante, ¿verdad? Aquí estamos en un debate sobre el libro de Isaías, no sobre otros libros, no sobre el Nuevo Testamento. Porque la misma proposición lo dice, o sea, como lo propusimos, ¿verdad? Entonces, él hace, entra haciendo apelación a un debate que yo tuvo que en el pastor Polo, que recuerdo perfectamente, no fue en este año, fue el 20 de diciembre de 2018. Recuerdo perfectamente que se ya cayó este, cayó miércoles. Y ministro Juan Diego Correa, cita 1 Juan capítulo 3, verso 16, dice, Dios fue manifestado en carne. Pero ministro, usted tiene que saber, que en los mejores y más antiguos manuscritos, y esto lo he dicho muchas veces, pero los universitarios tienen que corregir eso. El Vaticano, Alejandrino, el Sinaítico, no aparece Dios, no aparece Zeus, sino aquel o en su defecto quien, ahí no dice el Padre. Ustedes leen 1 Timoteo 3, 16, y como ya llevan esa idea preconcebida, ustedes leen, el Padre fue manifestado en carne. Y eso es agregar a las Escrituras, y es peligroso, porque la Biblia nos dice que no hablemos más de lo que está escrito. Entonces, no es cierto que la Biblia dice Dios fue manifestado en carne. Es aquel, y aquel se refiere a Jesucristo. Siempre que habla de quien se manifestó en la Biblia, se refiere a Jesús, el Hijo de Dios. Yo tengo que seguir en mi argumentación, y yo voy a continuar en mi tercera parte. Dice, si no es el Dios, otro Dios aparte del Padre. Bueno, esa pregunta me gustaría que usted me la hiciera en el momento de la pregunta, hágame esa pregunta que usted está haciendo. El amigo cita Ezequiel capítulo 34, verso 11, y le tengo una noticia, amigo Juan Diego. El término hebreo Ezequiel tampoco aparece ahí, por ningún momento aparece. Aunque no es, pero se lo voy a leer en el literal hebreo, como dice, y sea capítulo 34, verso 11, lo tengo por aquí, dice, porque así dice el Señor Yahweh, aquí yo buscaré desierto, mis ovejas, ahí la reuniré. Ahí no dice, me encarnaré o seré un Padre encarnado. Eso es cuando existen ideas preconcebidas, y se buscan en la Biblia, y evidentemente se van a encontrar, pero realmente la Escritura por ninguna parte o ningún lado dice eso. Ahora, si nosotros vamos a Juan capítulo 10, verso 30, y dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Ese somos es la primera persona del plural en el griego, es esmes, y ese uno es heis, y está hablando de unidad. Uno somos, no uno soy. Eso ya está más que dicho, y pues no entiendo por qué persistir en cosas que ya están completamente reputadas. Ahora, en el verso 36, tú dices, Hijo de Dios, soy. Es uno, Dios, soy el Padre, ni soy el Padre encarnado. Hay cientos de versos en los textos donde Jesús se auto reconoce como el Padre, pero no hay un solo texto donde Jesús se auto reconoce como el Padre. Ni siquiera Juan capítulo 14, versos 7 y 9, lo cual lo dice porque ahí el verbo orados es de un discernimiento y un entendimiento espiritual, no es de un ver físico, porque al Padre nadie lo ha visto. Ahora, que Juan capítulo 1, verso 18, en el original, dice que el Padre, Juan 1, 18, en el original, en los mejores y más antiguos manuscritos griegos, dice, el Padre no ha sido visto en ningún tiempo. A menos que usted pudiera demostrarnos a nosotros un texto o un manuscrito que diga, el Padre ha sido visto en un tiempo. Juan 1, 18, en los mejores y más antiguos manuscritos, y cito, el Padre, el Vaticano, el Alejandrino, oíganme bien, el concerniente a la familia de Boers, que es una familia que cita y dice, el Padre, en el literal, pues, con un favor, en Estreala, dice, el Padre no ha sido visto en ningún padre, nunca ha sido visto, amigo, amigo Juan Diego Corrientes, no me venga a decir a nadie que no, que es su manifestación en carne, sí, porque usted tendrá que darnos un texto donde literalmente diga, sí, que fue visto en la manifestación en carne, porque ese es el centro de lo que ustedes hablan y de lo que ustedes predican. Muy bien. Entonces, Jesucristo dice, yo y el Padre no somos. Por otro lado, Jesucristo se autorreconoce como el Hijo, más nunca se autorreconoce como un padre. Oíganme bien, porque Jesús lo oraba al Padre, y uno no se ora a sí mismo. Usted, la unicidad dice, es que es la parte humana pidiéndole a la divina. Yo hago una pregunta, explíqueme cómo la naturaleza humana se puede comunicar con la divina. Explíqueme eso. Explíqueme eso. ¿Acaso la naturaleza son personas o son individuos? De ninguna manera. Jesús es el Padre, Jesús lo oraba al Padre, Jesús está orando a sí mismo. Usted, la unicidad tiene un Jesús orándose a sí mismo y tiene una manifestación llamada a Hijo, hablándole al Padre. Una manifestación que no se encarnó. La manifestación es hablándole a la manifestación Padre. Entonces, tienen dos opciones. O no es una sola persona, como dicen ustedes, o ustedes tienen a un Jesús que se habla a sí mismo y se ora a sí mismo. ¿Cómo? Es la conclusión a la que uno llega en lo que está relacionado con las oraciones de Jesús según el concepto unicitario y con cuando Jesús se refería al Padre. Y recuerden, uno no habla consigo mismo. Ni uno se ama a sí mismo. Ni uno se refiere a hablarse a uno mismo. Eso es una cosa que no tiene sentido bíblico ni sentido humano. Bueno, por otra parte, el amigo Juan Diego cita el Salmo 130, verso 7, 8. Recuerden que estamos estudiando a Isaías, pero él dice que no, que él no enviaría a otro. Lo que sucede es que Isaías capítulo 53, voy a leerlo textualmente, voy a leer con las Escrituras para hacer una reputación en algunos aspectos de Juan Diego Correa. Mire cómo dice la Escritura. No dice que el Padre mismo vino, que el Padre se encarnó, que él mismo descendió, que el camino. No, 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 no. Eso no está en las Escrituras y esa es una idea ajena al pensamiento judío, ya que ni en el Talmud ni en el Mitras aparece absolutamente nada de eso. Lo que tiene que ver con los comentarios del Tarná. El Tarná es lo que nosotros llamamos acá el Antiguo Testamento. Isaías capítulo, gloria sea el Señor, 53. Vamos a mostrarle aquí al ministro Juan Diego Correa, dice, 52, 13, aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Entonces dice, más el versos 4, Isaías capítulo, 53, 4, más el, ciertamente igual nuestras enfermedades sufriendo estos dolores, les tuvimos por azotado, por herido de Dios, hasta el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo en el Trasco fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados, bendito sea el nombre del Señor y dice ahora el verso 10, sea 53, y con todo eso va a quiso quebrantarlo. El que viene a morir por nosotros y por nuestros pecados y por nuestra enfermedad de mi Juan Diego Correa fue quebrantado por Jehová. Yo le hago una pregunta y le agradecería me la contestara y yo estoy dentro del marco de Isaías y no me he salido de ahí. ¿Cómo es que Jehová quebranta al siervo? Ese siervo es el que viene a morir por nosotros. Pero ¿cómo Jehová lo va a quebrantar? ¿Será que Jehová se autoquebrantó? ¿Se autolaceró? ¿Se autogolpeó? Es decir, Jehová golpeándose a sí mismo, quebrantándose a sí mismo, 516, 53, 10, con todo eso que va a quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Aquí no dice con todo eso que hizo quebrantarse a sí mismo, sujetándose a padecimiento. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos que la unicidad tiene unos grandes y terribles problemas, porque la unicidad tiene un Jesús hablando consigo mismo. La unicidad tiene un Jesús orándose a sí mismo. La unicidad tiene un Jesús enviándose a sí mismo. La unicidad tiene a un padre aparentemente encarnado siendo quebrantado ¿por quién? ¿Por Jehová? Y si Jehová es el padre, ¿de quién quebranta al siervo? ¿Se quebranta al mismo? Pero aquí no está diciendo que es el acto de ir a quebrantarse. Es el acto de recibir el castigo, los golpes, por causa de la salvación de la humanidad. Fue horadado, fue golpeado, fue escupido. Entonces, amigo Juan Diego Correa, me gustaría que usted me explicara, por favor, y se da capítulo 53, verso 10, dentro del contexto del cual nosotros estamos hablando. Ahora, por otro lado, también dice, dice que no hay un salvador, pero resulta que Lucas capítulo 1, nos dice, capítulo 67 y 68, nos dice que Jehová, el Señor, el Padre, ha levantado un gran salvador para Israel. Lucas capítulo 1, verso 67 al 68, el cual me presto para leerlo, bendito sea el Señor. Y si usted desea hacerme la pregunta, que si no es el Padre quien bendiga, estoy dispuesto a contestárselo en el momento de las preguntas y todo lo que usted desea preguntarme. Y si ese es Lucas, capítulo 1, verso 67 al 68, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor de Israel, y este es el Padre, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador. Pudió haber dicho y se encarnó, se levantó a sí mismo y el mismo vino. Dice, levantó, gloria sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Ahí lo levantó como un poderoso salvador. Y para terminar esta parte, nos dice en 1 Juan 4, 14, mire qué hermoso como lo dice, mire lo que dice del salvador y con respecto a quien lo dice. Por lo cual, esto hace parte de lo que yo estoy haciendo hay refutación al amigo primero de Juan 4, 14, leo por acá y dice, textualmente, nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo y quién es el Hijo, el salvador del mundo. Ahí está la respuesta, amigo Juan Diego Correa. El Padre ha, repito, dice 1 Juan 4, bendito sea el nombre del Señor, primero de Juan 4, 14, sí. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Padre ha enviado al Hijo. Ahora, si el Hijo es el Padre encarnado, ¿quién es el Padre que envía al Hijo? ¿Quién es ese Dios que envía ese Hijo? Ahí hay un problema grande. El Hijo es el Padre encarnado, manifestación Hijo. Parece que el Padre lo está enviando. ¿De quién es el Padre que envía al Hijo? Que según la posición unicitaria es el Padre encarnado. No tiene sentido. Ahora, leo nuevamente y nosotros hemos visto ¿y quién es el Hijo? El Salvador del Mundo. Primero de Juan 4, 14. Ahí está completamente claro. Bueno, ya tengo en total once minutos, me quedan nueve minutos. Voy a hacer mi tercera y última exposición. Entonces, bueno, le digo lo siguiente al amigo Juan Diego Correa. Él dice que no modifica nada, pero resulta que ya es bueno que los unicitarios dejen de utilizar la palabra mismo para decir el mismo se encarnó. El mismo se encarnó. Tenemos que ser capítulo 34 verso que el citó no tiene absolutamente nada que ver con eso. Isaías capítulo 7 verso 14 no habla de un padre encarnado. Es el anuncio del padre porque el padre es el que da la señal y dice y será llamado. Hermano, él será llamado o será su nombre. Y yo hubiera dicho y me llamaré y será encarnado. Eso no tiene sentido por ninguna parte. Bueno, mi tercera parte dice lo siguiente porque tengo que dar mi parte. Isaías declara que el padre tiene un siervo, un escogido, un enviado que no es el mismo padre. Entonces, voy a utilizar aquí Isaías capítulo 42 verso 1 donde nos habla a nosotros Clara y tácitamente del siervo. 42 verso 1 dice aquí lo siguiente. Vamos a ver. Es de que mi siervo yo le sostendré mi escogido en que mi alma tiene contentamiento expuesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Oye, se me entrará justicia, traerá la verdad a las naciones. Pero, ¿quién está hablando ahí que se da capítulo 42 verso 1? Ahí está hablando el padre. Pero, ¿por qué entonces el padre es su propio siervo? Amigo Juan Dígo Correa. Ahora, siervo en hebreo es Ebed. Es Ebed. Y siervo significa aquel que sirve a otro. Entonces, si la Biblia dice que Jesús, que ese siervo, el padre dice mi siervo, ese siervo está diciendo que el siervo es el que le sirva a otro. Ebed es el término que aparece ahí en el original hebreo. Y por otro lado, siervo significa tener un amo. Ahora, yo le hago una pregunta, amigo Juan Dígo Correa. Una pregunta argumentativa, retórica. ¿Será que el padre es su propio amo? ¿Y será que el padre es su propio siervo? Eso no tiene sentido. Si entendemos que la palabra Ebed significa aquel que le sirve a otro, es decir, en este caso, el siervo sirviéndole al padre, y el siervo es el que tiene un amo. Eso clara y categóricamente lo dicen los diccionarios hebreos, tales como Strong, Bain, Chávez, benditos al nombre del Señor. La expresión mi siervo aparece cuatro veces en el libro de Isaías haciendo referencia uno al pueblo de Israel, al mismo Isaías, al mismo Eliakim, benditos al nombre del Señor. Aparece ahí haciendo referencia ¿a quién? A estas personas como siervos suyos. Isaías, también el profeta David, ahí aparece David como mi siervo, Israel como mi siervo, y Eliakim como mi siervo. Si esos cuatro no son el mismo que va, entonces hay que entender que cuando dice a 42, uno dice mi siervo, no se está refiriendo al mismo padre. Porque es la misma estructura gramatical, amigo Juan Diego Correa, y es precisamente el mismo término hebreo, el mismo sustantivo, hebe, siervo, el que sirve a otro, el que tiene un amo. Por otro lado, vamos a mirar Isaías capítulo 52, verso 13. Y aquí habla del que va a venir, no un padre encarnado, lo cual es una ilusión que no aparece en las Escrituras ni en el pensamiento judío ni en el pensamiento ortodoxo cristiano. Isaías capítulo 52, verso 13. Y con esto respondo a aquellos tetos que usted quiere hacer alusión de que Isaías capítulo 33, 22, 35, 4 y 8, y 52, ella está hablando de una salvación de vida eterna como la que ofrece Jesús. No, mi amigo, este sí está hablando de la salvación de vida eterna que ofrece Cristo Jesús y lo categoriza como un siervo. Vamos a mirar Isaías capítulo 53, verso 13. Dice aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Entonces aquí aparece la misma figura de Isaías capítulo 42, verso 1. Mi siervo, el siervo es el que le sirve a otro, en este caso el siervo sirviéndole al padre, no autosirviéndose, no sirviendo a un supuesto padre encarnado, un supuesto padre encarnado, sirviéndole a un padre que no se encarnó y por otro lado tampoco nada tiene que ver, oiga se ve bien con que supuestamente el padre vendría, no, porque aquí dice mi siervo. Isaías capítulo 61, verso 1. Vamos allá, yo creo que ya mi tiempo se está terminando. Le agradecería a Alexander que me diga, yo empecé en el 55, debo terminar con el 5 minutos. Isaías capítulo 61, verso 1, dice lo siguiente, el espíritu de Israel, el siervo está sobre mí, aquí tiene que ver con la salvación, amigo Juan Diego Correa, porque estos textos sí tienen que ver con la salvación y quieren una concatenación, una concordancia evidente entre lo que dice Isaías y lo que aparece en el Nuevo Testamento. En este caso, en Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Isaías capítulo 61, verso 1, dice, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Entonces, resulta que si el espíritu de Jehová es el mismo padre, entonces, y ese encarnado es el mismo padre, entonces, está un padre encarnado teniendo al espíritu sobre él, una cosa totalmente confusa que no tiene asidero bíblico. Repito, y si al 61 dice, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Mire que dice que el espíritu va al mismo, entonces, el mismo Jesús está sobre él. Mire usted, qué curioso esto. Porque me unió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los ejecutivos y a los presos a apertura y cárcel. Amigo Juan Diego Correa, esto sí habla de la obra redentora que vino a ser el Hijo de Dios de esta tierra. Salvo porque usted ve la palabra salvar y salvación allá. Usted cree que está haciendo referencia a la salvación. Porque recuerde, si lo voy a citar de memoria, Isaías, capítulo 63, verso 8, dice que el ángel de su falo salvó, por lo cual el padre desde la antigüedad venía salvando a Israel, pero no salvándolo como la salvación de sus pecados en eternidad, sino redimiéndolos y librándolos de sus enemigos. Porque no hay una clarificación entre la unicidad, entre la salvación que Dios le daba a Israel cuando levantaba jueces, cuando levantaba reyes, cuando él mismo lo defendía a la salvación que es de pecado que ocurre solamente en Cristo Jesús. Y yo le he dado dos ocasiones en que si habla de salvación de pecados, Isaías, capítulo 53, y ahí habla de un siervo. En Isaías, capítulo 61, donde habla de la obra redentora de Jesús, sí está hablando de un enviado. Y la palabra, amigo, Juan Diego Correa, hebrea, para enviar es el verbo shalat. Atención, el verbo shalat. Y según el diccionario Strong, significa ser enviado lejos o ser enviado fuera. El diccionario Chávez dice que enviar es cuando una persona envía a otra, diccionario hebreo. Como en el capítulo 45, verso 8, cuando José dijo que Dios lo envió delante de sus hermanos. Entonces, enviar en Isaías 61 no es shalat, y significa cuando una persona envía a otra, no cuando se autoenvía o se envía a sí mismo. Amigo, Juan Diego Correa, y usted tiene que, bendito sea el Señor, hablarnos de estas cosas en su segunda y última exposición. También dice el diccionario Bain que lo que más se aplica del verbo shalat, enviar en el Antiguo Testamento, es cuando alguien es enviado para una misión. Tratar la semántica hebrea, los significados hebreos nos dan una mayor clarificación, porque Isaías 61 nos está hablando que el Padre tiene un enviado. Entonces, cuando yo voy a la palabra enviar en hebreo es shalat, y enviar ahí significa cuando una persona envía a otra. Esto lo dice el diccionario hebreo Chávez. Y el diccionario esto significa enviar fuera o enviar lejos. Y el diccionario Bain dice que la mejor aplicación para esto es el envío, enviar, el envío de alguien a un lugar con una misión. entonces, si estamos hablando de redención y de salvación, está relacionado con un siervo y está relacionado con un enviado. No está relacionado nunca en las escrituras con un padre que se encarnaría, amigo Juan Diego Correa. Y sostengo las palabras que usted empezó en su primera exposición. No hay un solo verso en las escrituras que nos hable de un padre encarnado. No hay un texto. Simplemente aplicaciones que no encajan con la verdad. Primera Timoteo 3.16 no habla ni de CEOs ni de Pater. Dice quién fue manifestado. Y ese manifestado fue Cristo Jesús. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno, aquí ha terminado su segunda exposición. El pastor Braulio de la Torre va a continuar el ministro Juan Diego Correa con su segundo tiempo de 20 minutos. Adelante, hermano Juan Diego, con su segundo tiempo, por favor. Bueno, voy a continuar con mi segunda y última exposición de este debate. Bueno, como primero quiero hacer la aclaración de algo que hace que dijo el pastor Braulio, donde habla acerca de Primera Timoteo 3.16, ellos han querido de alguna manera ocultar la verdad bíblica acerca de la manifestación del único Dios en la carne. Y cuando hablamos de Primera Timoteo 3.16, siempre se quiere desacreditar lo que allí dice por parte de la Trinidad. Primera Timoteo 3.16, dice lo siguiente, dice, lo quiero leer a partir del verso número 14 al verso 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver, está hablando el apóstol Pablo, para que necesitarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿De cuál Dios? El único Dios, el Padre. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? ¿Quién es el Dios viviente? El único Dios, el Padre. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y evaluarte de la verdad. Verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Dice el pastor Braulio, que ahí la palabra Dios no aparece, sino que aparece la palabra quién fue, o el cual, o él, pero realmente el hecho de que no aparezca la palabra Dios, según el pastor Braulio, esto no le quita credibilidad al hecho de que el único Dios fue manifestado en carne. Porque si reemplazamos la palabra Dios por el cual, entenderemos de que ese el cual o ese quien se refiere al Dios viviente, no a otra persona diferente al Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? Pues el único Dios, el Padre, porque solamente hay un Dios que es el Padre y ese único Dios fue quien se manifestó en carne. Entonces, el hecho de que renegar lo que enseña 1 Timoteo 3.16, sacando el argumento de que ahí no aparece la palabra Dios, sino la expresión quién fue, o el cual, o él, se está refiriendo al Dios viviente, el Dios viviente, el cual fue manifestado en carne. Así que siempre se refiere al único Dios y no se refiere a otra persona diferente al Padre. también el Pastor Braulio hace mención de, dice que Jesús nunca se reconoce, se reconoció como el Padre, o se mostró como el Padre, o se identificó como el Padre. y eso es una gran mentira, Jesús muchas veces se mostró como Dios mismo, como el Padre. Si uno mira Juan capítulo número 14, Juan capítulo número 14, en la conversación que tiene el Señor Jesús con el apóstol Felipe, hay algo bien interesante y es que Felipe, el apóstol Felipe, está preguntando por aquel que es el Padre, verso Juan capítulo 14, el verso 6 en adelante, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, no dice nadie va, sino nadie viene señalándose a sí mismo, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre conocería y desde ahora le conocéis a quien estaban conociendo al Padre y le habéis visto cómo ellos podían ver al Padre en Cristo. La única forma de que ellos podían ver al Padre era en Cristo. Entonces, Felipe le dio, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dio, tanto tiempo hace que estoy. se está refiriendo al verbo estar. Jesús ahí se está mostrando como el Padre, se está reconociendo, se está mostrando como el Padre. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros. ¿Por quién estaba preguntando Felipe? Por el Padre. Jesús le dijo, hace tanto tiempo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús no le podía hablar del Padre como alguien, como una persona diferente a Él. Jesús nunca se mostró como una segunda persona, un segundo individuo divino aparte del Padre. Jesús se mostró ahí, se reconoció ahí, se mostró, se identificó como el Padre. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, pero hay algo, es que no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que ellos sí estaban viendo al Padre. ¿En quién lo estaban viendo? En Cristo. Bendito el nombre del Señor. Así que Jesús sí se reconoció, sí se mostró, sí se identificó como el Padre. Bendito el nombre del Señor. También el Pastor Braulio lo que ha hecho es una caricatura de la unicidad. Realmente, y en esto han caído muchos trinitarios, que realmente no atacan nuestra verdadera posición, sino que atacan es una caricatura. Atacan algo de que nosotros realmente nunca estamos enseñando, nunca estamos predicando, entonces el Pastor Braulio en muchas ocasiones ha atacado es una caricatura de la unicidad, no ha podido entender nuestra verdadera posición respecto al gran misterio de la piedad y al primer mandamiento bíblico de que habla de que hay un solo Dios, el primer mandamiento, habla de que hay un solo Dios, no un Dios en tres personas, no tres personas en un solo Dios, sino que habla de un solo Dios, y también habla del misterio de la piedad de que ese único Dios fue manifestado en carne y que a través de la encarnación fue que él pudo lograr nuestra salvación, bendito el nombre del Señor. También, bueno, el Pastor Pablo hace algunos argumentos, pero yo quisiera aprovechar aquí el tiempo y seguir hablando de lo que nos enseña el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías sigue mostrándonos de que el Padre sí vendría, porque eso es lo que yo he estado sosteniendo durante este programa, este debate, de que el Padre sí vendría según el libro de Isaías. El Pastor Braulio también habla del siervo, según Isaías capítulo 42. Ese siervo ¿a quién se refiere? A la manifestación del único Dios en la carne. Si usted mira Filipenses capítulo número 2, el verso 5 en adelante, usted va a mirar algo bien interesante respecto a la encarnación del único Dios. ¿Sí? Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Sí? En el momento en que él se manifestó en carne, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo estando, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque el siervo se hace obediente. La obediencia es una característica del siervo. Así que Dios, el único Dios, sin dejar de ser Dios, en el momento de su encarnación, tomó forma de siervo. Bendito el nombre del Señor. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender eso, de que la Biblia nos enfatiza en la encarnación del único Dios, en el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne o quien fue manifestado en carne, según 1 Timoteo, mirando el verso 15 hasta el verso 16, y que ha descartado el hecho de que no haya sido el único Dios. Que ha descartado el hecho de pensar de que fue otra persona diferente al único Dios. ¿Sí? Por ejemplo, miremos el libro de Isaías, el verso número 9. Isaías 9 habla acerca del Mesías que había de venir. Ese Mesías que había de venir era el Salvador. Un niño nos es nacido, dice Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cómo iba a venir el Mesías? Iba a aparecer como un hijo. y el Principado sobre su hombre y se llamara su nombre admirable. Ya le empieza a dar una identidad a ese Mesías, una identidad a ese hijo que había de venir, que era el Salvador. Y se llamara su nombre admirable, consejero, dice que es Dios fuerte y que es el Padre Eterno. La pregunta es si el Mesías, si el Mesías no es el Padre Eterno según la Trinidad, entonces, ¿hay otro Padre aparte del Mesías? Porque Isaías 9.6 dice que ese Mesías sería el Padre Eterno. ¿Será que hay otro Padre aparte del Mesías? ¿O es el único Dios, el Padre mismo que iba a venir a este mundo como el Mesías, como el Cristo, para poder salvarnos? Si nosotros miramos también, haciendo un buen análisis de lo que dice Isaías 7.14, porque realmente son textos que tienen una verdad maravillosa, una verdad maravillosa que lastimosamente muchas personas no han creído en ella y no han podido entender el verdadero significado de esto. Se habla del Hijo, se habla de la señal del Hijo y yo quiero hacer énfasis en esto, porque la forma y por eso dije anteriormente en mi primera exposición de cómo iba a venir el único Dios, cómo iba a aparecer, iba a aparecer en la forma de un Hijo sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser Dios, iba a aparecer en la forma de un hombre, de un Hijo, porque el Señor mismo os dará señal. Esa señal era un Hijo, pero ese Hijo era alguien importante, ese Hijo era nuestro Emanuel Salvador, era Dios con nosotros. La pregunta es, aparte de ese Dios, ¿hay otro Dios? eso es lo que hay que mirar y lo que el Pastor nos tiene que explicar, porque si nos dice de que el Emanuel Salvador, el Hijo, el Mesías que había venido, es Dios con nosotros, entonces, aparte de ese Mesías que es Dios con nosotros, también hay otro Dios, bendito el nombre del Señor. Si nosotros miramos Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, enseña también una gran verdad que el Pastor Braulio no ha querido aceptar, y no era nada extraño escuchar las palabras del Pastor Braulio acerca de negar todo lo que dice el Antiguo Testamento, los libros heterotestamentarios acerca de que el Padre vendría. No era nada extraño, mi ocupación es mostrar la verdad bíblica independientemente de aquellos que no la quieran aceptar. Si usted mira Isaías capítulo 40, bosque clama en el desierto a partir del verso 3, prepara camino a Jehová enderezada en la soledad nuestro Dios, todo váyese alzado y bájese todo monte y collado y todo lo torcido se endereza y lo áspero se hallan. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Mire que Juan, porque más adelante, Juan el Bautista se identifica como esa voz. Si usted mira Mateo capítulo número 3, se está mostrando Mateo capítulo número 3, verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es, se estaba refiriendo a algún sujeto, ¿a quién? A Cristo, pues este es, aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo vos que claman el desierto prepara el camino del Señor endereza sus sendas. Mire que ahí lo está mostrando como el Jehová, lo está mostrando como el mismo de Isaías, este es de quien habló el profeta Isaías, de quien habló el profeta Isaías, del único Dios, del Padre de Jehová, ¿sí? Entonces, mire que siempre nos está mostrando esa simetría que hay entre el libro de Isaías y el Nuevo Testamento, de que muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplen satisfactoriamente en la persona de Cristo. Cuando nosotros entendemos el misterio de la piedad, cuando nosotros realmente entendemos de que fue el único Dios quien se manifestó en carne, nosotros no vamos a tener ningún problema cuando hablamos y cuando vemos el término Hijo de Dios en las Escrituras. A nosotros, los expositores de la unicidad de Dios, el término Hijo de Dios nunca ha sido un problema, pero sí ha sido un problema para los trinitarios, sí ha sido un problema para ellos, porque el hecho de yo entender el misterio de la piedad, algo que es indiscutible, voy a poder entender el verdadero significado del Hijo de Dios en la Biblia, pero si yo creo que Hijo en la Biblia es una segunda persona, alguien aparte del Padre, alguien aparte del único Dios, entonces yo voy a entrar en graves problemas y en esos graves problemas ha entrado el dogma de la trivedad, porque cuando yo entiendo el misterio de la piedad, voy a saber que el Hijo en la Biblia está refiriendo a la manifestación del único Dios en la carne, el Hijo en la Biblia no es más que la revelación del único Dios a través de su manifestación en carne, de que el Hijo no es más que el verbo hecho carne, que Dios participando de carne y sangre, nosotros debemos entender de que el Hijo es Dios y hombre a la vez, ¿cuándo se entiende esto? Sacrifatoriamente a través del misterio de la piedad, creyendo de que el único Dios, sin dejar de ser Dios, se manifestó en carne, bendito el nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos entender bajo las Escrituras de que siempre, siempre se ha anunciado la verdad de que el Padre vendría, de que el Padre vendría, de que el Hijo en la Biblia no es más que la manifestación de ese Padre en la carne, no es más que la participación del único Dios, de que Dios participó de carne y sangre, según Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. El pastor Braulio también nos habla de textos donde se habla de Cristo o del Hijo como el Salvador. Obviamente el Hijo es el Salvador porque Él viene siendo el mismo Dios de la antigüedad hecho hombre. no hay dos salvadores, hay un solo Salvador. Lo importante es entender que el Salvador del Nuevo Testamento viene siendo el mismo del Antiguo. Lo importante es entender de que el Salvador del Nuevo es el mismo del Antiguo Testamento manifestado en carne. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto tiempo me queda Alexander? Un minuto y diez segundos. Un minuto y diez segundos. Ahorita en la sección de preguntas haré unas preguntas al pastor Pablo acerca de de lo que estamos hablando del libro de Isaías. ¿Sí? Entonces así terminaré mi segunda y última exposición. Bien, puedo a mano Alexander. Listo, gracias hermano Juan Diego. Cierre su micrófono por favor. Bueno, vamos al tiempo de las preguntas. Ya el hermano Juan Diego ha terminado sus veinte minutos, sus últimos veinte minutos de argumentación. Vamos al tiempo de las preguntas empezando el pastor Braulio de la Torre. Recuerden que máximo tienen dos minutos para responder. pastor Muchachos Sí señor Sí Bueno, voy a aquí tener un minuto para ir anotando las respuestas del ministro. Bueno, primera pregunta. La universidad afirma que el mismo padre vendría. Según ese concepto el padre vino totalmente a la tierra dejando los cielos solos o vino relativamente por lo cual no habría venido realmente. Hola, ya aunque ya la voy a aprender, ya le hay mucho tiempo. Pastor, ¿me puede repetir la pregunta por favor? Sí señor La universidad afirma que el mismo padre vendría. Según ese concepto el padre vino totalmente a la tierra dejando los cielos solos o vino relativamente por lo cual no habría venido realmente. No. Totalmente. Totalmente. Gracias. Segunda pregunta. ¿Con la universidad cree que el padre se encarnaría o se encarnó? ¿Tiene usted un texto que literalmente diga así que aquí el padre se encarnará? Hay textos que sí nos enseñan claramente de la manifestación de Dios en carne sin la necesidad de haber un texto que Dios le diga el padre se encarnaría. No hay un solo texto que diga así literalmente el padre se encarnaría pero los demás textos nos hablan de que de la futura manifestación de Dios en carne y que sí nos explican y aseveran de que era el padre quien había de venir. Muchas gracias. Ministro. Lo felicito por su respuesta breve. Tercera pregunta. ¿Puede ser en la unicidad el padre encarnado ser su propio amo según el término hebreo Hebet en Isaías 42.1? De acuerdo a la manifestación de Dios en carne sí ya que a partir de la encarnación el único Dios pudo existir en una forma de siervo y a la vez en su forma de Dios o en la forma de Dios en la forma de hombre la forma de padre y su forma de hijo siendo un solo individuo. gracias muy bien tercera pregunta cuarta pregunta explique cómo puede el padre de los cielos referirse al hijo que está en la tierra como un tú me repite la pregunta pastor por favor explique cómo puede el padre desde los cielos referirse al hijo que está en la tierra como un tú el salmo número 2 permítame yo busco aquí un texto salmo número 2 verso número 7 habla acerca del hijo y dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy habla de de la existencia del hijo en el tiempo no en la eternidad se puede y esto se puede llevar a cabo entendiendo de las diferencias que existen entre el padre y el hijo pero sin distinción de personas sino de formas de existencia de acuerdo a la encarnación muchas gracias estoy que termino la última pregunta muy bien amigo ministro quinta y última pregunta si explique cómo puede el padre desde los cielos decir que el hijo es su amado es un padre no encarnado de los cielos amándose a sí mismo él lo puede hacer como el padre que es como dios que es independiente de su encarnación o de su manifestación en carne correcto ministro muchas gracias felicidades puede usted hacer las preguntas listo prosigo sí señor bueno mi primera pregunta es en Isaías 43 11 Jehová está declarando que sólo él puede salvar o que sólo él puede atribuirse el apelativo de salvador en Mateo 1 21 el escritor dice que Jesús salvaría al pueblo de sus pecados mostrándolo como el salvador mi pregunta es el salvador de Isaías 43 11 es el mismo que presenta Mateo 1 21 o es otro salvador diferente al de Isaías 43 11 bueno le voy a comentar lo siguiente el padre siempre ha dado la salvación por medio de su enviado ahorita cuando yo estaba haciendo explicaciones acerca de Isaías capítulo 63 verso 1 donde se concentra o digamos se concreta la salvación no solamente la salvación sino la liberación y toda la obra de Jesús ahí utiliza la palabra envió en pasado y nosotros vamos al hebreo lo dice Shalad que es una persona enviando a otro o una persona enviando a otra a una misión según la terminología hebrea de Isaías 61 1 ahora es el padre enviando un salvador Isaías 67 1 Isaías 1 67 al 68 dice y sacaría su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido es decir salvado a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo ahí aparece el Señor evidentemente viene siendo el padre y aparece aquel que levantó que evidentemente viene siendo Jesús viene siendo el hijo el padre enviando levantando a un salvador y primera de Juan 414 nos dice que el padre lo dice literalmente envió al salvador y dice que ese salvador es el padre enviando a un salvador ahí está mi respuesta amigo Juan Diego Correa voy con mi segunda pregunta en Isaías en Isaías 45 verso 22 verso 23 Jehová está declarando que él es el único Dios y por consiguiente a él se doblará toda rodilla y jurará toda lengua en el Nuevo Testamento en Filipenses 2 9 dice el escritor que toda rodilla se doblará ante el Señor Jesús y toda lengua confesará que él es el Señor mi pregunta es el único Dios de Isaías 45 22 23 es el mismo de Filipenses 2 9 y por ende ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla o son dos personas distintas a las cuales se doblará toda rodilla bueno vamos a ver que la misma Biblia conteste Filipenses capítulo 2 verso 5 12 perdón dice el cual siendo en forma de Dios hablando de Jesús no estimó el ser igual a Dios evidentemente hay dos personas amigo Juan Diego Correa lo que se traduce aquí el español como Isos es la palabra griega lo que se traduce como igual es la palabra griega Isos o sea Jesús es igual al Padre en la misma cantidad en la misma proporción y en la misma cualidad ahora para que una persona sea igual tiene que tener un referente en este caso Jesús para ser igual tiene que tener un referente ¿quién? ese referente es el Padre y a ese oígaseme bien el Padre determinó y el Padre lo exaltó dándole un nombre que sobre todo nombre leo el versículo bendito sea el nombre del Señor 8 dice versículo 9 por lo cual Dios también le exaltó entonces tendríamos a un Padre auto exaltándose en una manifestación hijo más bien pudiéramos decir que el Padre exaltó a Jesús que en su condición divina es igual a ese Padre el término griego hizo y entonces le exaltó entonces dice el verso 10 ahora para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor no el Padre para la gloria de Dios Padre entonces resumo con esto quiero decir en Filipenses 2 6 al 10 está hablando de dos personas indudablemente uno que es igual al otro quien es igual Jesús igual al Padre y a ese el Padre lo exaltó no el Padre exaltó y en el nombre de ese Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra ante Dios el Padre ante el mismo Padre que exaltó a Jesús evidentemente si son dos personas iguales antes de la encarnación de Jesús y el uno exaltado por el otro el Padre así mi respuesta amigo Juan Diego Correa listo ya noto algo por aquí mi tercera pregunta es Isaías 9 del 1 al 6 habla acerca del Mesías prometido a saber Cristo y dice que este Mesías sería llamado Dios fuerte y Padre eterno Efesios capítulo 4 verso 6 dice que hay un solo Dios y Padre la pregunta es ¿por qué la Trinidad dice que Jesús no es el Padre cuando Isaías 9 6 nos aclara que Él es el Padre eterno y Efesios 4 6 enseña que hay un solo Padre esa es mi pregunta interesante pregunta se la contesto por partes primero Isaías capítulo 9 6 nos dice que Jesús es el Padre eterno yo le invité a usted amigablemente a que usted me mostrara un códice hebreo donde el artículo definido Él apareciera evidentemente usted no lo presentó porque no existe ahora cuando dice Padre no está diciendo el Padre eterno primero nunca dice Isaías es el Padre eterno se llamará su nombre Padre eterno entonces Padre que es la palabra hebrea Ad significa entre otras cosas consejero maestro iniciador fundador ahora cuando dice eterno no utiliza en el 96 no utiliza el término Eloan que significa una eternidad desde siempre y para siempre sino que Jesucristo es el fundador pues el iniciador o el precursor de la eternidad o de la salvación para todos aquellos que en él creen entonces queda totalmente derrumbado que Isaías capítulo 9 verso 6 habla del Padre eterno por lo tanto su pregunta no es correcta nunca dice Isaías capítulo 9 verso 6 que el Padre es eterno dice en la mejor escégesis hebrea el precursor de la eternidad porque si fuera eterno hubiera utilizado el verbo hubiera utilizado el sustantivo Eloan como si lo utiliza para referirse a Jehová en Isaías capítulo 40 verso 28 ahora cita usted Isaías capítulo perdón Efesios capítulo 4 verso 6 le contesto un poquito larguito pero tus preguntas también son largas vamos a mirar aquí lo que dice dice Isaías capítulo 4 4 un cuerpo un espíritu como fuiste también llamado en una misma esperanza en otra ocasión un señor una fe un batismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todo importó y en todo ahí está hablando oígame bien de tres personas interrelacionadas en unidad y no solamente está diciendo que Dios es el Padre también está haciendo que Jesús es el Señor y también está hablando del Espíritu Santo sería una cosa completamente lógica se refiriera a tres manifestaciones cuando ha podido solamente decir Señor Jesús ahí está el Padre ahí está Jesús y ahí está el Espíritu Santo termino y sea no es si no habla del Padre Eterno nunca lo dice así Isaías capítulo 4 perdón Efesios 4 4 al 6 nos habla del Padre del Hijo del Espíritu Santo interrelacionados como el único y verdadero Dios muchas gracias Juan Diego bueno voy con mi cuarta pregunta si señor según Isaías capítulo 6 Isaías 6 verso 1 dice en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo mi pregunta es ¿por qué Isaías en su visión no vio a las tres personas divinas de la Trinidad y solo vio a un solo individuo divino? bueno recomiendo lo siguiente amigo Juan Diego Correa aquí hay una equivocación si usted está queriendo decir que será capítulo 6 no sirvió al padre que es lo que creo que se oculta detrás de su pregunta en el texto original Juan 118 dice el padre nunca o sea Dios el padre no ha sido visto en ningún tiempo el padre nunca ha sido visto en ningún tiempo ahora la la continuación de la respuesta es la siguiente ahí habla de un trono cree usted Juan Diego le voy a hacer una pregunta que ese trono que hace ahí aunque una pregunta retórica no es que lo estoy interrogando que es una silla como la cual usted y yo nos sentamos o es una significación de toda la gloria de Dios ahora si usted se detiene solamente en ese capítulo y todo considera lo que dice posteriormente donde pregunta quién irá por nosotros hoy ya se me bien y sea ya capítulo 6 ya dice bendito sea el nombre del señor alabado sea el señor y sea 6 y 8 porque no se tienen el 1 después la voz del señor que decía a quien le estaba hablando no le puede estar hablando el profeta a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo en aquí envía a mí a mí ese nosotros entra dentro de la categoría de el jehová que está viendo en el trono evidentemente no es un trono literal evidentemente no está viendo toda la gloria de Dios está teniendo una revelación de la deidad y en la deidad evidentemente hay pluralidad y esa la vemos nosotros en isaiah capítulo 6 verso 8 isaiah no solamente es el verso 1 es también el 6 el 7 y el 8 esa es mi respuesta amigo Juan Diego Correa bueno pues con mi última pregunta según según isaiah capítulo 7 verso 14 cuando se habla cuando se habla de la señal del hijo el texto identifica a ese hijo como Dios con nosotros mi pregunta es si ese Dios con nosotros no se refiere al padre a que Dios se refiere si ese texto no se refiere a Dios el padre a que Dios se refiere pues sencillo amigo Juan Diego Correa ahí está hablando tanto de capítulo 7 verso 14 como Mateo 1 22 al 23 la señal que está dando el padre anunciando oígase bien el nacimiento de su hijo no está hablando ahí que el padre se encarnaría no está hablando ahí que el padre vendría ahora por otro lado a ese hijo lo vemos en marcos capítulo 1 verso 11 y lucas capítulo 3 verso 22 lo vemos en el bordán y oímos una voz desde los cielos que se refiere a ese hijo como un tú como un tú entonces a donde llegamos con todo esto que ese que fue enviado a la tierra ese hijo que nace evidentemente Dios y sea capítulo 9 verso 6 dice que dio fuerte el vibor pero no puede ser el padre porque el padre en los cielos está llamando ese hijo que Dios lo está llamando un tú y le está diciendo que es un tú y que lo ama evidentemente es el único Dios en unidad tanto el padre como el hijo en unidad porque no pudiera llamar el padre a sí mismo como un tú esa es mi respuesta amigo Juan Diego Correa listo muchas gracias bueno ha pasado el tiempo las preguntas cierren sus micrófonos por favor gracias vamos a esperar que el pastor Braulio de la torre de sus diez minutos de conclusión y despedida diez minutos a partir de ya la primera pregunta es que yo le hago al amigo Andío Correa discúlpeme que la voy a buscar por acá la universidad afirma que el mismo padre vendría según ese concepto el padre vino totalmente a la tierra dejando los cielos solos o vino relativamente por lo cual no habría venido realmente la respuesta del amigo Juan Diego Correa es totalmente pero hay una situación muy complicada para esta respuesta si el padre vino totalmente y la pregunta misma decía totalmente dejando los cielos solos entonces Juan Diego Correa me está dando o me está reconociendo a mí que los cielos quedaron solos pero Jesucristo entre Mateo y Marcos dijo 16 veces el padre está en los cielos y esas son palabras verdaderas ahora en Marcos capítulo 1 verso 11 y Lucas capítulo 3 verso 22 cuando Jesucristo se estaba bautizando la Biblia dice que vino una voz del cielo Juan Diego me está diciendo que el padre dejó el cielo solo porque el mejor que vino totalmente que vino totalmente según Dios Juan Diego Correa yo dije deja los cielos solo vino totalmente dando los cielos solo me totalmente ahora quien quedó en los cielos evidentemente el padre no vino porque Jesús dijo mi padre está en los cielos 16 veces lo dijo entre Mateo y Marcos 16 veces ahora en el bautismo de Jesús repito Marcos 1 al 11 Marcos capítulo 1 verso 11 y Lucas 3 22 dice que vino una voz del cielo y dijo tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia y a ese mismo hijo el padre lo dijo que lo amaba entonces mire usted lo que ha contestado el amigo Juan Diego Correa yo quisiera que él analizara después la respuesta que él me dio porque él me está dando a entender en mi su respuesta o me está diciendo que los cielos caros solo cuando la biblia dice lo contrario segunda pregunta como la unicidad cree que el padre se encarnaría o se encarnó tiene usted un texto que literalmente diga así aquí el padre se encarnaría entonces Juan Diego Correa dice que no hay un solo texto y comienza a utilizar los textos que tradicional y dogmáticamente utilizan los unicitarios el medio de este asunto es que los unicitarios dicen que el padre se encarnó y que el padre vino en carne entonces yo tienen que tener un texto donde diga el padre se encarnara o el padre se encarnó pero la unicidad como lo reconoce el amigo Juan Diego Correa no tiene un solo texto para hablar de un padre encarnado y lo felicito por su sinceridad amigo Juan Diego su propio amo según el término de Hebet en Isaías 42 1 el amigo Juan Diego Correa me dice que sí yo quisiera que el amigo Juan Diego Correa se sentara a escuchar lo que el contexto de los universitarios escuchen lo que Juan Diego conditó porque él me está diciendo que los cielos quedaron solos primera pregunta en el segundo me está diciendo que no hay un solo texto donde habla un padre encarnado gloria es el nombre del señor en la tercera me está diciendo que el mismo padre puede ser su propio amo amigos eso no tiene sentido y tiene asidero bíblico porque el padre dijo mi siervo y el siervo no es su propio amo y el amo no es su propio siervo glorias al señor tercera pregunta que yo le hago puede ser el mesito a mí perdón sí correcto cuarta pregunta explique cómo puede el padre de los cielos referirse al hijo juan diego rea no me explicó él debió haber dicho no le hizo un tu por esto no lo dijo pues yo respeto su respuesta evidentemente el contestó pero no respondió me cita el salvo capítulo 2 verso 7 donde sin darse cuenta Juan Diego Correa me está dando a mí la razón porque ahí está hablando dice el eterno le dice a ese hijo a ese 20 le dice le salmo capítulo 2 verso 7 para ser total totalmente literal si mi hijo eres tú entonces el padre no puede hablar con el mismo ni puede referirse a sí mismo como un tú ni puede referirse a sí mismo como un hijo mire nadie se refiere a sí mismo como un tú nadie se refiere a sí mismo como un tú yo bravo de la torre soy un yo Juan Diego es un tú alexander escobar hace rato con él los oyentes son ellos todos somos nosotros pero la universidad tiene a un yo a un yo soy hablándose a sí mismo como un tú no digo más nada paso a la quinta pregunta en la quinta pregunta le digo explique cómo puede el padre de los cielos decir que el hijo es su amado es un padre no encarnado en los cielos amándose a sí mismo y Juan Diego Correa dice si él lo puede hacer si Dios se ama a sí mismo siendo la sola persona de Jesús manifestación padre manifestación hijo entonces Jesús es narcisista Jesús se ama a sí mismo y Jesús nos hizo creer a nosotros que él tenía un padre que lo amara Juan capítulo 3 verso 35 y que él también ama a ese padre Juan capítulo 14 verso 31 pero resulta que para la unicidad Jesús amándose a sí mismo eso se llama narcisismo termino con mi última exposición Alexander dígame cuántos minutos me quedan le agradezco mi tercera parte de la exposición decía de la siguiente forma la Biblia declara que el padre tiene un siervo un escogido y tiene un enviado y sea capítulo 42 pero eso no dice mi siervo y dice mi escogido siervo es del término ebet siervo es el que le sirve a otro no el que se sirva a sí mismo y siervo es el que tiene un amo no el que es su propio amo como nos dijo Juan Diego Correa también aparece la palabra escogido que es batkir que en el literal hebreo significa elegido el siervo siendo elegido porque va el padre Hashem no autoeligiéndose también la escritura nos habla oígaseme bien en el siervo capítulo 52 verso 13 que él tiene un siervo el siervo es el que le sirve a otro entonces ese siervo dice a 42 y a 53 12 le está sirviendo a Hashem no puede servirse a sí mismo la semántica no le da la razón a la unicidad y la escritura tampoco lo hace dice ya capítulo 61 verso 1 dice el sujeto que está hablando ahí dice el espíritu del señor está sobre mí porque me ha enviado entonces el verbo enviar en hebreo es shalat y según Strong significa enviar fuera o enviar lejos Chávez dice en su diccionario hebreo dice que shalat es una persona enviando a otra y vain el erudito hebreo griego dice lo siguiente que el verbo shalat se utiliza en hebreo mayoritariamente para indicar o para afirmar que alguien está siendo enviado por otro a una misión entonces todo lo que hemos venido tratando aquí es evidentemente que no hay un solo texto que diga que el padre se encarnaría que el padre vendría no hay un solo texto que habla de un padre encarnado no hay un solo texto que habla de un padre que hipotéticamente se encarnaría en textos proféticos y en palabras textuales no existe Juan Diego Correa lo reconoció pero contrario a un padre que vendría al mismo que se auto encarnaría la Biblia dice yo lo demostré en mi tercera exposición en mi segunda exposición perdón en la tercera parte de mi exposición lo estoy confirmando ahora nos habla de un siervo nos habla de un escogido y nos habla oígase bien de un enviado nadie puede ser su propio siervo nadie puede ser su propio elegido nadie puede enviarse a sí mismo ahora si alguna duda quedara ahí tenemos amigas y amigos me manda el último mensajito Alexander muchas gracias que los términos hebreos términos con los cuales el amigo Juan Diego Correa no lidió en ningún momento ni con el códice de Alepo ni con el el de Leningrado ni nos habló de la Biblia estu garstencia estu garstencia bendito sea el nombre del señor un nombre poco a veces difícil decir es un nombre alemán que no nos hablan acerca de eso en lo absoluto entonces mi primera ponencia demostré que el término hebreo exen no aparece yo le quisiera decir a todos los necesitarios a partir de hoy no digan el mismo el mismo no aparece evidentemente hay pasajes que están hablando de un Dios que salva pero en el sentido de librar a su pueblo israel pero los términos donde habla los pasajes donde habla de salvación sea capítulo 53 42 y sea 61 1 42 1 53 52 13 54 4 al 6 siempre lo hace correlacionado por un enviado siempre en la salvación hay un enviado hay un shalat o un sholoed como dicen hebreos también hay un edbet hay un siervo hay un batjir hay un elegido y las connotaciones hebreanos dicen que ese elegido es elegido por otra persona no una autoelección y el enviado no es autoenviado es alguien que lo envía y el siervo no es su propio amo es quien le sirve a otro hay muchas gracias al ministro Juan Diego Correa es una persona de un carácter excelente ha sido un gran expositor ha sido un gran oponente sin embargo hoy él no pudo demostrar el padre encarnado y yo por el contrario pude mostrar al shalat el enviado al bakir el elegido al ep que es el siervo que le bendiga que le guarde me voy muy contento y muy regocijado muchas gracias cierre su micrófono por favor pastor muchas gracias bueno hasta aquí el tiempo de despedida del pastor de la torre y sus 10 minutos de argumento y reputación vienen los 10 minutos del ministro Juan Diego Correa Juan Diego corre 10 minutos bueno estos 10 minutos quiero hacer precisión en algunas cositas en algunos puntos importantes cuando le hice mención en la respuesta del pastor Braulio acerca de que el padre vino en su totalidad hice referencia a que cuando Dios se manifestó en carne momento en que el único Dios se manifestó en carne como un hombre ese único Dios habitó dice Colosenses 2 9 porque en él en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad es decir que todo lo que está en Cristo todo lo que es Dios está en Cristo por cuanto él es Dios manifestado en carne nunca dije según yo nunca dije que el padre dejó los cielos solos si nunca dije eso porque al saber de que el padre sin dejar de ser Dios se manifestó en carne y él como Dios podía estar a la vez a la vez siendo un solo individuo a la vez aquí en la tierra y a la vez en el cielo siendo un solo individuo divino si por ejemplo nosotros miramos también hay un texto Lucas voy a tratar de ir rápido donde habla de que Cristo menciona su omnipotencia su omnipresencia su omnipresencia estando a la vez aquí en la tierra y a la vez en el cielo siendo un solo individuo siendo una sola persona como Dios que es como Dios que es el pastor Braulio según Filipenses capítulo 2 verso 5 dice que allí hay dos personas la Biblia nunca nos ha hablado de dos personas y mucho menos de tres personas él me dice en otra otra pregunta que me hizo de que hay que si yo le puedo mostrar un solo texto donde hable de que el padre se encarnaría así textualmente el padre se encarnaría le aclaré de que el texto no aparece el padre se encarnaría así textualmente pero muchos más textos nos aclaran de la manifestación del único Dios que es el padre en la carne dice que hay dos personas en Filipenses capítulo 2 que allí se muestran dos personas pero para desgracia del pastor Braulio allí no se muestran ninguna dos personas si usted mira Filipenses capítulo 2 del verso 5 en adelante mire lo que dice él dice que porque Cristo Jesús es igual a Dios quiero decirle si Cristo es igual a Dios es porque él es Dios mismo porque sólo Dios puede ser igual a sí mismo por ejemplo podemos mirar Isaías 46 9 Isaías Isaías 46 9 dice lo siguiente acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni hay semejante a mí ni hay semejante a mí también podemos mirar Isaías 44 8 no te más ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros soy mis testigos no hay Dios sino yo no hay fuerte no conozco ninguno y también podemos mirar el salmo número 89 salmo número 89 el verso número 6 mire lo que dice el salmo 89 verso número 6 dice porque quien en los cielos se igualará Jehová pero se habla pero la trine habla de tres personas tres individuos coiguales pero el único Dios está diciendo quien se igualará a Jehová en los cielos quien será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados aquí así que la idea de las dos personas o de las tres personas coiguales se derrumba por completo según el salmo número 89 el verso 6 Filipenses 2 nunca está hablando de dos personas distintas antes está mostrando a Jesús como Dios él es igual a Dios según Filipenses 2 porque sólo Dios puede ser igual a sí mismo yo también le pediría al pastor Braulio que nos enseñe un texto y que él lo pueda buscar donde diga textualmente que Dios es tres personas o que en la deidad hay tres personas que nos lo muestre textualmente si aparece así si Dios es tres personas o en la deidad existen tres personas divinas coiguales una de la otra habla de que en Isaías capítulo 6 verso 8 hay una pluralidad de personas pero supuestamente ellos no hablan de un triteísmo pero constantemente están mencionando un triteísmo la idea de tres personas en un solo Dios de que en la deidad son tres personas esto realmente niega por completo el principal y gran mandamiento bíblico si el pastor Braulio se toma el trabajo de mirar cuál es el principal y gran mandamiento bíblico siempre enfatiza de que Dios es uno nunca habla de un Dios en tres personas o la deidad compuesta de tres individuos divinos eso lo enseña el credo católico de Atanasio eso no lo enseña la escritura también porque el tiempo es corto también eh niega niega de que el salvador del nuevo testamento viene a ser el mismo salvador del antiguo testamento si realmente nosotros creemos a la palabra nos sujetamos a ella vamos a entender que solo el padre puede ser el salvador y que si hay otro salvador fuera del padre y que no hay otro salvador fuera del padre solo él es el padre si bendito el nombre del señor según Efesios capítulo 4 él dice que allí se muestran tres personas interactuando cuando se muestra eso en Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 está mostrando de que hay un solo Dios hoy un Dios y padre nunca está hablando de tres personas nunca está hablando de una pluralidad de tres personas si el pastor Braulio siempre quiso negar la verdad de la manifestación del único Dios en la carne si dijo que en primera Timoteo 3.16 no se menciona Dios que se refiere es a a a el cual o quien fue pero entendemos que ese quien fue fue el Dios viviente quien se manifestó en carne bendito el nombre del señor así que realmente en esta tarde en esta tarde por parte de la unicidad de Dios se pudo demostrar de que la Biblia si enfatiza en que el padre vendría en que Dios vendría en que Dios haría presencia entre los hombres manifestado en carne como un hijo como un hombre como un siervo según filipenses capítulo número 2 entonces que bueno que todos los amigos puedan entender de que la verdad bíblica es clara y de que hasta no hay que añadirle proverbios capítulo 30 al verso 6 dicen no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso entonces cuando nosotros nos sujetamos a la sola escritura bajo una buena interpretación entendemos de que el único Dios el Jesucristo del Nuevo Testamento no es más que la manifestación del Dios Eterno del Padre que vino a este mundo para salvarnos en la condición de un hombre ¿sí? agradezco al pastor Braulio por la invitación realmente es una bendición poder compartir de la palabra de Dios al hermano Alexander por tener a bien tener estos medios disponibles para compartir de la palabra de Dios y en su momento también tendremos otro compartir de la palabra de Dios para que el nombre de Jesús sea glorificado y para que los perdidos lleguen al conocimiento de la verdad Dios les bendiga bueno cierra tu micrófono Buenigo por favor cierra tu micrófono pastor Braulio por favor buena pastor Braulio cierra tu micrófono por favor escucha ¿pasa Braulio? si 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 tuve un poquito de problemitas aquí ¿qué me decía Alexander? ¿cierra tu micrófono por favor? si si lo cierro si señor ya se despidió usted ya se despidió Juan Diego me va a despedir la emisión gracias bueno agradecemos primeramente al señor Jesucristo por su amor su grande misericordia y habernos permitido hoy estar en su presencia y escuchar este debate que fue tan ameno y espero que cada uno de ustedes todo me dice se entre en lo que la escritura dice yo lo único que le pido a los oyentes es que se centren en lo que la escritura dice la biblia dice si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios nada más bueno se despide de ustedes su amigo y hermano Alessander Escobar desde su canal Canal Pentecostal la única verdad de Dios agradecemos al pastor Braulio de la Torre y al hermano Juan Diego agradecemos por haber tenido la gentileza y la amabilidad de haber estado con nosotros el día de hoy Dios los bendiga a todos que la paz gobierne sus corazones la paz de Jesucristo Dios los bendiga